¿Qué tal queridos pianófilos? ¿Qué tal queridas pianófilas? ¿Qué tal queridos pianofelitos? Hoy lo que vamos a ver es cómo tocar Titanic en el piano y vamos a hacer una versión lo más sencillita posible como para que vos puedas ir espiando y aprendiendo de las cositas. Vamos a hacerla en do mayor para que también sea la escala esta que son todas las blancas del piano y así puedas salir y lucirte y que la gente te ame. Tus amigos te van a adorar con esto. Vamos a hacer algo sencillito para arrancar y después al final te voy a dejar también una versión un poquito más libre con una partitura. Como te digo siempre, el video te lo regalo, la partitura te la vendo. La vas a poder encontrar en mi Patreon. Después te explico. Vamos a los hechos. Vamos a hacer la melodía de la introducción que dice... Vieron cuando está en la parte del mar que entra como una gaita y esta música celta que tienen arranca así. Si es en do mayor vas a ir al tercer grado. Va de vuelta. O para que imite a la gaita puede ser... Ese... Es... Imite un poquito la gaita, ¿no? Y ahora vamos a los acordes. Los acordes van a ser... Do mayor... Primero los pisamos. Después te muestra una forma fácil de acompañarlo. Sol mayor... Fa... Do... Esto se va a hacer... ¿No? Sol... El do. Ahora va a ir a sol. Sol. Ahora va a ir a fa. Sol. Y una forma sencilla de acompañar una balada sabemos es tocar en negras. Así que vamos a hacer estos dos acordes pero acompañados en negras. Uno. Do. Sol. Me. Sol. Fa. Sol. Repite. Lo hice en octavas para que quede más bonito. Sol. Y ahora valía. Fa. Pero fíjense que la melodía cambió. Sol. Sol. Y ahora va a tener una variación. Va a tener como otra parte la introducción. El acorde es la menor. Y acá va la nota. Fa. Y ahora va a hacer re menor. Fa. Cuando hago esta parte, a mí a veces me gusta tocarlo en octavas para que quede más profundo. Fa. Fa. Re menor. Fa. Y ahora cierra con la melodía del principio. Sol. Fa. Fa. a veces a mí me gusta tocar fa menor, y ahora sí voy a hacer esto te va gustando no? vos fíjate que con este no se falta tampoco tocar muy complicado, si vos tocas así en negras pero con dulzura el tema rinde un montón o sea no se falta complicársela a veces, así que te suscribís, me apoyás en Patreon, le decís a todos tus amigos y sigo, si querés más temas agarrá y dejádmelo en los comentarios, quiero que me pases este, quiero que veas este otro y yo encantado los voy a preparar, vamos ahora con la estrofa, la estrofa va a tocar, va a arrancar la melodía en la tónica, si yo toco do va a agarrar acá, y va a tener este asunto que repite entonces va a tocar do mayor, va a tocar la menor, va a tocar fa y va a tocar sol así que vamos a juntarlo todo, voy a tocar en negras, si? tres, cuatro la menor, fa, sol, y ahora va a variar, la menor, fa, dura más el fa ahora, también puede hacer el fa y el sol pero la melodía va a estar acá en este sol, no? así que hago de vuelta la estrofa fíjense que ahora lo hice con dos notas, que bonito queda también la menor acá al hacer el fa, esta nota la subí acá sol, y ahora vamos al estribillo, que es con do, sol, plom, do, sol, ven? el acorde es sol, acá subí la melodía, do, y ahora va a hacer sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, y ahora va a hacer, y ahora va a hacer la menor la menor, fa, D, Dollar Go, con do, sol, fa, pero, re menor loco. Vamos al estribillo entonces, todos juntos y ahora vamos a hacer el sol, do, sol, la menor, fa, pero, el sol, do, sol y se con doble nota se van dando cuenta medio como va ahora lo que voy a hacer es te voy a dejar te voy a hacer una versión un poquito más suelta la voy a filmar de arriba para que puedas afanar ahí con los dedos también deja la partitura en Patreon de paso metete en Patreon vas a ver que hay partituras de todo tengo partituras de tango, tengo partituras de blues tengo hasta partituras de cumbia tengo partituras de baladas como estas tengo partituras de solo de jazz que estoy subiendo así que ahí metete gracias a los Patreon que ahora como constelación me rodea la cabeza te dejo con la musiquita y nos vemos en un siguiente video así que Arrivederci ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!